La remesa no era un tema tan relevante en los bolsillos de los colombianos, pero después del 2020 hubo un fenómeno, y no diría que solamente en Colombia, un fenómeno global que ha hecho que muchos países emigren a otros países desarrollados. En Colombia es muy claro el ejemplo en Estados Unidos, que naturalmente ellos en la medida que consigan trabajo, que tengan unas buenas posiciones, además en una situación donde Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido una economía sólida, y en particular el empleo ha estado muy sólido, eso le permite a ellos enviar dinero a sus países de origen. Ese es el concepto inicial de una remesa. ¿Y por qué es tan relevante en Colombia? A mí de verdad me sorprenden las cifras cada vez que las reviso. Hablamos, siempre se discute en dólares, porque son originales en dólares, pero a mí me parece más sorprendente cuando lo ve en pesos. Entonces hablamos que en el 2019 las remesas en Colombia eran de cerca de 23 billones de pesos. Hoy en día ese número se ha casi que duplicado. El año pasado fueron 43 billones. Si sigue la tendencia tan positiva que estamos viendo, junio y julio fueron meses particularmente positivos, más de mil millones de dólares recibimos en ingresos. Esperamos que incluso esta cifra supere los 50 billones de pesos. Esto es casi que tres puntos del PIB de Colombia. ¿Y por qué además es muy relevante? Porque cuando uno ve a quién le llegan estos ingresos, uno se da cuenta que le llegan las personas más vulnerables. Uno ve como la distribución de a dónde están llegando, cerca de la mitad de las remesas llegan a las personas de estrato 1, 2 y 3. Y eso ha vuelto de hecho una de las principales fuentes de ingresos de la economía colombiana que en un momento de estancamiento como el que estamos, en un momento donde hay unas altas tasas de interés, esto se vuelve un ingreso no menor.